el gobierno autónomo descentralizado municipal de piñas de acuerdo al cronograma establecido inició la mañana de este miércoles 15 de mayo la entrega de 400 fundas de ropa a las familias ex becarias de las parroquias lo que constituye la continuación de este gesto solidario que ya se cumplió en el casco urbano las fundas de ropa incluyen zapatos camisetas medias suéteres y otros artículos nuevos y de buena calidad este miércoles se entregó la ayuda a las madres de familia de los ex becarios de la parroquia saracay a partir de las 9 horas en la tarde de este mismo día desde las 16 horas se hizo cosa igual en moromoro el jueves 16 se visitará durante la mañana a las parroquias piedras y la bocana el viernes estarán en capiro y san roque y finalmente el martes 21 se entregarán en los sitios guerras tinajas y cascarillal la entrega de las fundas de ropas a los ex becarios se cumple en coordinación con el patronato de amparo social presidido por la señora rosita espinosa de cueva y las reinas de piñas como queda dicho el jueves anterior se realizó el mismo gesto a todas las madres de los ex becarios del casco urbano en el salón de la ciudad antes llevar a cabo además tenemos contlanter la crisis por la help el mostraciones el 1 0 2 2 2 3 3